Aquí he vuelto, dimitirá Bartomeu, ojito porque está a punto de cumplirse todas las firmas para la moción de censura. El Real Madrid, el único club grande que no ha fichado absolutamente nada. ¿Por qué? Hacemos una idea. Tenemos ya los dorsales, todos los dorsales oficiales del FC Barcelona. Atención que hay novedades. Y declaraciones interesantes de Benzema, de Modric y de Odegaard. Todo esto y mucho más en el JKC News de hoy. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos. Bienvenidos, volvemos al JKC News donde os informamos de las noticias más destacadas del día. Ya sabéis que ayer estuve fuera de mi casa, atendiendo unas gestiones y realmente hice los vídeos dentro del coche. Pero aún así sabéis que estoy comprometido absolutamente para todo. Así que aquí seguimos dando la mejor información desde una opinión, en mi opinión, realista. Así que sigo insistiendo que te suscribas bestialmente al canal y le des un botón de me gusta si te gusta el JKC News. ¡Empezamos! A falta de menos de mil firmas, el voto de censura ya está cerca. La mesa del voto este martes anunció que 15.557 firmas han sido validadas. Tendrían que llegar a 16.521 para que esto, todo esto, se cumpla. Quedan por escrutar 3.715 para que en los primeros 20 días hábiles se tenga que celebrar un referéndum para votar a favor o en contra de esta directiva de Josep María Bartomeu. El presidente se reunirá con sus directivos donde ya algunos ha aconsejado a Bartomeu que abandone el club. Parece ser que el sueño culé está a punto de cumplirse, que Bartomeu abandone, que limita del FC Barcelona. Y bueno, ¿por qué podría ser de que el Real Madrid haya sido un equipo tan grande que es y no haya hecho ni un solo fichaje? Solamente ha tenido el retorno de los cedidos, Odriozola, Odegar, ¿no? Y ha hecho salidas, pero no ha fichado nada. Se ha guardado el dinero. ¿Por qué se ha guardado el dinero? Quiero pensar, y si no es así, voy a coger un cabreo espectacular, ¿eh? Que esto es para ahorrar y fichar la temporada que viene a Kylian Mbappé, donde recordemos que ya anunció al Paris Saint-Germain que la siguiente temporada no iba a continuar en el club parisino. Quiero pensar que Florentino está haciendo caja, está también reservando masa salarial para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé y evidentemente ofrecerle un buen sueldito al francés. Fichaje que evidentemente para mí sería un sueño, mi jugador favorito, ya sabéis muchos, que es Kylian Mbappé. Para mí evidentemente sería una gestión bestial de presente y de futuro y si nos tenemos que arriesgar a estar un año más sin fichar para atraer a Mbappé el año que viene, lo firmo ya. Ahora, si el Real Madrid la temporada que viene sigue sin fichar nada, voy a coger un cabreo, ¿eh? Que hasta mis dos cojones van a coger miedo. Tenemos ya los dorsales del Barça y atención porque llama la atención varias cosas. Así han quedado ya oficializados las camisetas, los dorsales, los numeritos de los jugadores del Barça. A ver quién tiene ficha con el primer equipo. Os comento, con el número 1 Ter Stegen, con el 2 Dest, con el 3 Piqué, con el 4 Araujo. Araujo pues tendrá ficha con el primer equipo, ¿eh? El 5 Busquets, 6 Aleñá, 7 Griezmann, 8 Pjanic, el 9 Braithwaite. Al final Braithwaite es el 9 de Ronald Koeman. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo ese Bartomeu, eh! Que al final, pues ya tanto hablar, no ha podido conseguir el fichaje ni de Depay ni de Eric García. Grande, ¿eh? Con el 10 Messi, 11 Denver, que al final se va a quedar en el Barça. Con el 12 Ricky Puig. También tendrá, insisto, ficha con el primer equipo que ya lo informamos ayer. Con el 13 Neto, 14 Coutinho, el 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 19. Un caso que estoy alucinando. Mateus Fernández, que ni siquiera ha sido presentado oficialmente. Mateus Fernández tiene ficha con el primer equipo del Barça. Con el dorsal número 19. Flipo. Segi Roberto con el 20. De Jong, 21. Ansu Fati, 22. Umtiti que al final, pues sigue en el Barça, ¿eh? Sigue aguantando el campeón. Umtiti con el 23. Y el 24 Junior Firpo. Así son los 24 jugadores que conforman la plantilla del Barça. ¿Qué os parece? Dejadme en la caja de los comentarios escrito. Y bueno, que ya comentaros que Karim Benzema ha dado unas declaraciones a Universo Valdano. Un programa en el que a través de una charla con Jorge Valdano, el delantero del Real Madrid pues ha repasado varios temas. Y yo quería recoger exactamente estas declaraciones. ¿Qué es para Karim Benzema un delantero centro? Y dice, el delantero tiene que saber hacer muchas cosas. No solo meter goles. Yo puedo meter un gol. Pero si no toco el balón en 90 minutos, ese es un problema. Que yo sepa, el rol principal de un delantero es la de marcar goles. Si al final no tocas tanto el balón en los 90 minutos, eso ya es problema de los mediocampistas que no hacen bien su rol. Y no puede hacerte llegar los balones. Pero, que gilipollece es mi opinión lo que acabo de decir. Que gilipollece es lo que acabo de decir. Porque es al final, eres muy móvil por el campo. Ayudas en la salida del balón. Pero al final no marcas goles. Para mí es un pésimo delantero este. O sea, un delantero que no marque goles y haga otro rol que realmente no es el suyo principal. Me parece que es un delantero de pena. La verdad. Y Benzema pues se quiere excusar. Sabe que no tiene un buen comienzo de liga en cuanto a goles. Y también tiene esas rachas, ¿no? Y bueno, se quiere excusar como delantero completo. Un delantero no tiene que encargarse ni de bajar a recibir. Ni de jugar por bandas. Ni de mezclarse como si fuese aquí un extremo. No. Aquí un delantero o marcas goles o no eres un buen delantero. O no eres un buen delantero. ¿Esto qué es? En plan, no solo es meter goles. A ver. Bueno, evidentemente un delantero, si insisto, si no le llegan balones es problema del equipo. Problema de los mediocampistas, sobre todo que son los encargados, ¿no? O problema de los laterales que no tienen esa llegada y no te pueden poner balones. Un delantero se encarga de estar en el área o cerca del área y cuando reciba un balón marcarla adentro. Por favor, dejadme en la caja en los comentarios si opináis como yo o estoy equivocado. Y atención a Luka Modric que también concedió una entrevista en el partidazo de la cadena COPE. Donde, bueno, realmente yo flipo con la prensa porque lo que más resaltan de esa entrevista es, pues, lo que pasó con su abuelo. Yo me prefiero centrarme más en el tema futbolístico y en el tema de, también, polémicas con el VAR. Y del VAR, atención, porque dice lo siguiente. Antes decían que no había VAR y que nos ayudaban por eso. El Madrid vende mucho para mal y para bien. Y a veces se nos critica demasiado y sin sentido. Hay muchas quejas del VAR, pero dime una decisión que no era acertada a nuestro favor. Todas las decisiones del VAR con nosotros han sido correctas. Y se critica al VAR. El VAR hace al fútbol más justo. Aunque hay cosas que se deben mejorar. Cuando el VAR actúa contra el Madrid, nadie habla. Hay muchos partidos donde no nos pitaron penaltis. Y las decisiones fueron en nuestra contra. Y no se hablaba tanto como antes. Se critican aciertos del VAR y eso es lo que no entendemos. No me gusta hablar de los árbitros, pero hay errores y eso se tiene que ajustar. Pero es de que el VAR ayuda al Real Madrid. No es cierto, dice el señor Luka Modris. ¿Estáis de acuerdo o estáis en desacuerdo? Y atención a Martín Odegaard, que también ha respondido preguntas a los medios de comunicación de su país. Comentando que puede jugar en diferentes posiciones, tanto en el centro del campo como en un rol más de 10. Y hablamos de algo que nos preocupa mucho a los madridistas. Y es su problema de rodilla. Y comenta lo siguiente. Nunca me preocupé por el futuro y nada por el estilo. Hubo más frustración en la recta final. Por la sensación de no poder dar todo ni estar al nivel que quieres. Fue más bien frustración, pero nunca le tuve miedo a largo plazo. Es decir, confía en que ese problema de rodilla no le va a acaparar ni va a resultar problemático de aquí cara al futuro. Espero que sea así, Martín. Y bueno, acabamos con el gran gesto de Mesut Odzil. El futbolista alemán y ex del Real Madrid donará parte de su salario para mantener al Gunner Saurio. Ya que el club, para recortar salarios, quería despedirle a la mascota del club. Gran gesto de Mesut Odzil. Y que seguramente esto a los Gunners les va a gustar muchísimo. En fin, hasta aquí el JKC News de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen me gusta. Espero que opinéis en la caja de los comentarios. ¡Pum! Pinchad en el botón de suscribiros y ya estáis dentro. ¡Qué fácil, por favor! ¡Qué facilidad suscribirse aquí, Dios mío! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!